hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento les muestro uno de mis artículos de colección y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar el segundo tomo de la del manga de miraculous ladybug y bueno de hecho este lo compré precisamente junto con el primer tomo el cual yo ya lo revisé la semana anterior y el igual que y el igual que ese otro que ya hemos revisado este también lo compré junto con él como yo ya le dije en una tienda de cómics de un pequeño centro comercial de acá de santiago de chilis bueno me ha costado junto con el otro que ya hemos revisado anteriormente el tomo 1 me han costado 21 mil 90 me han costado estos mismos y bueno bueno acá pueden ver lo podemos ver acá podemos ver la portada la cual sería la parte trasera del manga recordemos que todos los mangas siempre se leen al revés o sea todos los mangas siempre parten por la parte trasera del de del tomo no parten por no parten por la parte frontal como no parten por la parte frontal como los cómics tradicionales y bueno bueno ahí podemos ver claramente el cartel que dice que es el que es el número 2 el tomo número 2 y bueno ahí podemos ver el logo de de la franquicia de la serie acompañado por un logo más pequeño de sac de sac heroes o sea sac toon la productora audiovisual francesa de esta misma franquicia y bueno bueno y aquí podemos ver bueno acá podemos ver acá podemos ver precisamente acá podemos ver precisamente las ilustraciones por ejemplo de lady vogue o sea marine tupan shank y acá de cat noix o sea adrian agress y bueno también esto esto este edificio a mí se me imagina que puede ser la iglesia de notre dame creo en realidad que la iglesia de notre dame de parís precisamente bueno ahí podemos ver el logo de panini manga que es una marca precisamente de la editorial multinacional italiana panini bueno de hecho también tienen también tiene acento argentino precisamente esta este manga al igual que el otro que ya hemos revisado hace ya una semana atrás y bueno también ahí podemos ver acá podemos ver precisamente los créditos de de la edición como por ejemplo que la dice que la obra original es parte de sac y la coproducción estoy animation la misma que ha colaborado con sac toon para la producción de la serie miraculous ladybug y bueno también podemos ver que dice asistente de composición coma guarita y el arte está encargado de riku sushida es precisamente bueno y ahí podemos ver claramente el lo derecho de la de la edición de este mismo cómics y bueno y además espero que también salgan los espero que de este manga y bueno vamos a continuación abrirlo y bueno esto se supone que es el esto se supone que es el el protector y aquí bueno y aquí en esto que es completamente color verde está esta tapa que de completamente color verde aquí también podemos ver el logo de la serie los datos y de los datos de los créditos de los créditos de la de la producción así como los derechos así como también el logo de la de la compañía ya antes mencionada panini manga y acá podemos ver los símbolos de cat noan diferentes tamaños como grande mediano grande mediano y chico y bueno y aquí podemos ver en blanco y negro el mismo el mismo el mismo dibujo ya antes mencionado y bueno bueno y aquí podemos ver que bueno acá está precisamente el índice del de los capítulos precisamente y bueno bueno y aquí podemos ver claramente todas las todas las todas las páginas precisamente de este manga como ustedes pueden apreciar y bueno también viene con marcador de también viene con marcador de página como ustedes pueden apreciar con la misma con lo con la con la misma portada con el mismo dibujo de portada ya antes mencionado como ustedes pueden apreciar y bueno y aquí bueno y aquí podemos ver bueno acá acá podemos ver precisamente todos los datos todos los créditos precisamente de esta todos los datos precisamente de este de este tomo como ustedes pueden apreciar y bueno y bueno y la productora original obviamente es Kodansha como ustedes pueden apreciar acá el logo de esta de esa editorial de cómics de mangas japoneses y bueno y aquí bueno y aquí podemos ver precisamente también el logo de la serie los datos de la los datos de los créditos de la edición los derechos de la edición el logo de la marca editorial así como también la advertencia de prohibida su venta porque yo no lo no lo voy a vender ni este ni el ni el tomo no lo vendería en el mercado en el mercado negro en el mercado informal así que porque yo ya le dije anteriormente que yo no compro en el comercio informal compro solamente en el comercio establecido y bueno bueno y aquí bueno aquí ya pueden ver este mismo otro dibujo ya antes mencionado de Ladybug y Cat Noir así como también unos símbolos de diferentes tamaños del superhéroe que es la identidad secreta la principal identidad secreta de Adriana Gracie bueno y acá podemos ver precisamente los precisamente un resumen de lo que es el cómo decirlo esto este esta serie bueno y además un dato que se me olvidó decirles es que en el manga hotmodo o sea la identidad secreta como supervillano de Adriana de Gabriela Grace o sea el padre de Adriana Grace aquí hotmodo se llama lepidóptero no se llama hotmodo precisamente y aquí no se llama Adriana precisamente bueno es algo igual cuando en la versión latinoamérica de la serie Plague se llama la versión latinoamericana Plaga precisamente y bueno esa ha sido mi video review de este del segundo tomo del manga de Miraculous Ladybug y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao